Vinimos a hacer la presentación en la Secretaría del Ministerio de Turismo, creemos que es el lugar acorde, dado que es un evento que nos trae mucho turismo y le da oportunidades a Diamante en conocer no solamente el evento, sino toda la belleza natural que ofrece Diamante. Así que hoy estamos aquí lanzando la décima séptima edición, presentando el programa de rock, de festejos que va a haber, las distintas travesías, las distintas actividades, e invitar a los entrerrianos, a la región, al país y a donde lleguen los medios, que no se pueden perder del 5 al 9 el Moto Encuentro Internacional Diamante. Un evento que a los diamantinos les significa, como decíamos al principio, al principio era algo novedoso, inclusive el vecino tenía miedo a lo que era un motero, y hoy toda la ciudadanía está esperando que llegue este evento porque genera recursos, es una fiesta, la ciudad se transforma, imagínense ustedes 22.000 habitantes que somos, nos vamos casi a 50.000, así que bueno, Diamante queda transformado, pero bueno, el municipio trabaja durante todo el año para que este evento, digamos, sea el lugar de encuentro de todos los moteros y estar a la altura de las circunstancias, como decía el Intendente, con el apoyo de la provincia, se refuerza lo que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver también con la capacitación, lo que tiene que ver con el turismo, así que bueno, se espera que todo funcione como todos esperamos, pero también se trabaja mucho en lo que es prevención.